¡Hola, hola, hola, hola! Buenos días, ¿cómo están? Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas. Qué chévere este tema, nos levanta el ánimo. Empezamos la mañana y empezamos con bienvenidas, no podía ser de otra forma. Y es un enorme placer dar comienzo a una nueva emisión de nuestro queridísimo programa. ¿Y cómo digo que es este programa? ¿Cómo es este programa? Este programa es imperdible, sí, absolutamente imperdible. Bien producido para vos, mi reina. Que te gusta, que lo estás esperando con los mejores especialistas. ¿Y para qué? Para hacer cosas lindas, para pasar un buen momento, nuestro tiempo de disfrute y aprender a hacer cosas maravillosas, prácticas. Todas posibles, todas posibles. Vos presta atención y vas a ver que te va a salir todo y te va a encantar, te lo digo yo. Y ahora mismo paso a comentarte quiénes nos visitan en el día de hoy. Dale, dale, ahí vamos. Se encuentran con nosotros la profesora Mónica Lorenzo, que hoy nos pinta un cuadro marino, un oleaje ahí. Parece que se viene una tormenta, un mar embravecido, lindísimo. También está con nosotros Hermes, que nos enseña la parte trasera del pantalón, talle especial. Como estábamos con los talles especiales, continuamos. Y también está con nosotros el maestro Jorge Rubiche, que hoy nos hace un duende en decoupage 3D. Precioso, lindísimo. Esa carita del duende de picarón. Bueno, como verás, lindísimas cosas para hacer. Para pasarla, lindísimo. Preparate un tecito, un cafecito, un mate. El dulce para vos, mi reina, que te queremos. Y arrancamos con el programa del día de hoy. Sí, arrancamos, sí, vamos, vamos. Vamos, bienvenidas. Arriba, vamos, sí. Artística Dibu. Acrílicos decorativos y profesionales. 60 series de pinceles y todo lo que el artista y el artesano necesitan. www.artisticadibu.com Infodibu arroba artisticadibu.com Bueno, y aquí estamos con la profesora Mónica Lorenzo. Hola. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar nuevamente en este programa. Un placer también para nosotros. Muchas gracias. Bueno. Y siempre trayendo lindas cosas. Qué lindo cuadro. Hoy te traje el mar. Es un mar embravecito. Una ola bastante enloquecida. Se llama fiesta este cuadro. ¿Fiesta? Fiesta, porque es una fiesta ver una ola así con tanto movimiento. A mí me da un poco de miedo. A mí me da miedo. A mí también. A mí me da miedo. La respeto, sí, sí. Mucho respeto, igual que la montaña. Sí, a mí también, a mí también. Pero bueno, hoy vamos a hacer esto con unos colores bien turquesas, azules. Es muy divertido el trabajo. Bárbaro, te escuchamos. Así que les voy a contar los tips. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Vamos a hacer esta ola, como dice Norma, ola brava. Es un mar bien suelto. Y van a aprender hoy a pintar con diferentes tonos de azules y celestes. Por supuesto, nos acompaña las pinturas de Artística Dibu. Vamos a usar toda la gama de los colores decorativos. Y esta pinceleta para empezar a pintar. Yo, por supuesto, traje acá adelantado este primer paso. Y vamos a hacer así. Miren, acá tengo un azul country. Directamente van a hacer el primer paso del trabajo, siempre con agua. Y vamos a ir pintando así, en diagonal. Diferentes tonos. Pueden agregarle este verde pastel, que también es muy lindo. Y queda bien porque hace como la transparencia del sol en el agua. Una vez que nosotros armamos el cuerpo, digamos, el fondo del cuadro, vamos a hacer la parte de abajo, que va a ser inversa. Acá tengo turquesa. Es un turquesa oscuro. Entonces, comenzamos a estirar y manchamos. Simplemente vamos a manchar con diferentes colores. Turquesa. Podemos hacer hasta doble carga acá, para ocupar todo el ancho del pincel. Y vamos manchando todo al mismo tiempo. Por eso les decía que es un trabajo muy suelto. Es muy personal. A cada persona le va a salir una ola diferente, porque va a comunicar cosas diferentes también. Una vez que armamos el lecho del agua, vamos a dejar este pincel. Vamos a ir a estos pinceles de cerda china, de AD, que son muy lindos. Y tomamos este color, que es turquesa claro. Y vamos al rulo de la ola. Apoyamos el color y empezamos a frotar. Fíjense que tienen que armar como una especie de túnel acá. Así. Y vamos y apoyamos acá. Una vez que hacemos esto, que sería la primer rompiente, vamos al turquesa oscuro y comenzamos a hacer el otro túnel de la ola. El trabajo es absolutamente suelto. Ustedes tienen que documentarse con una foto. Y una vez que tienen los colores, separan los colores y los pinceles que van a usar, entonces comienzan a pintar. Acá vamos a ir agregando un poco de ocre. Vieron que no lave el pincel. Y vamos a ir apoyando. Hoy les traje más grande el paso para que puedan ver bien todos los pasos de color. Y vamos a ir apoyando así. Y un poquito de blanco también. Siempre con el pincel cargado de otros colores. Todavía no vamos a ir a blanco puro. Una vez que estamos... Ya hemos hecho esto. Estiramos acá. Acá es como esas pequeñas espumas que aparecen cuando el mar ya se va rompiendo. Podemos volver al verde. Comenzar acá en la base. Y estiramos. Una vez que hacemos eso, con el pincel abanico, un pincel que yo realmente uso muchísimo, vamos a hacer así. Vamos a poner blanco, turquesa y un poco de verde. Hacemos una mezcla. Y vamos a hacer esto. Hacemos una línea y bajamos. Una vez que hacemos esto, ya tenemos armado acá, digamos, los primeros colores claros. Con lo que tengo en el pincel, vamos a empezar a descargar para comenzar a hacer estas espumas que luego van a ser, por supuesto, en blanco. Acá también. Y comenzamos. Vamos a descargar un poco de pintura y comenzamos a estirar acá. Fíjense como ya va teniendo más criterio, se va armando la rompiente. Y, por supuesto, mucha fantasía también, ¿no? Porque estos son trabajos donde uno va a desarrollar toda su fantasía. Una vez que estamos así, seguimos frotando, siempre con el pincel abanico. Y vamos a dejar este paso acá. Vamos a ir un paso más adelantado, donde yo tengo ya todo seco y todo armadito acá, para que ustedes vean qué vamos a hacer ahora con un pincel bien grande. Vamos a hacer toda esa parte de la espuma, que es la parte que más les gusta siempre. Un pincel bien grande de cerdas chinas, ¿sí? Vamos a humectar el pincel. Lo vamos a abrir para que las cerdas trabajen todas. Y vamos a poner blanco. Maltratamos un poco el pincel para que entre en toda la carga y me ayude a hacer este trabajo. Entonces, comenzamos. De la forma inversa que haría, como yo pienso, lo hago al revés. Es decir, voy a trabajar con el pincel, como golpeando, hacia el lado contrario de la rompiente, para que se vaya armando toda esta espuma acá. ¿Ven cómo se va armando? Lo voy rompiendo y va a ir apareciendo. Una vez que tenemos esto, comenzamos a descargar, ahora sí ya con blanco, la espuma que va bajando de la ola que rompe. Es un trabajo realmente... Es fascinante hacer estos trabajos. Primero porque son trabajos abstractos, donde uno puede desarrollar toda su fantasía. Y además porque los colores, la verdad que son súper frescos y muy lindos. Tenemos un buen acrílico, como dice Norma, un mate, y nos ponemos a hacer olas, que son muy lindas. Les gustan mucho también a los adolescentes estos cuadros. Y seguimos poniendo colores. ¿Qué les parece? Vamos a limpiar el pincel, vamos a sacar todo... Tengo un pincel limpio, así que vamos a usar uno limpio. Y, ¿viste Norma? Que tengo que como destruir el pincel para hacer esto. Y, por último, siempre de costado, haciendo un poco como esa cosa gasificada que tiene el mar. Con un pincel seco casi, ¿no? Seco, casi seco. Y apenas con lo que tenemos, nosotros vamos a ir haciendo esto. ¿Qué te pareció? Precioso, me encanta, precioso. Los colores y todo, muy lindo, muy bonito. Hay que mirar bien la foto, documentarse bien y una vez que... ¿A vos lo sacás de una foto? Una foto, transformada, un poco transformada. Pero, bueno, uno va al mar, saca fotos, ¿viste que hay tantas cosas que tenemos? Y, bueno, y ponarse a hacer esto que es súper divertido y libre. Precioso, lindísimo. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Gracias, Moni. Nos estamos viendo la próxima. Bueno, muy bien, gracias. Y ahora continuamos con Hermes, que nos va a enseñar a hacer el trasero del pantalón de un taller especial. Ya está en todos los kioscos, tejer bufandas y gorros para pasar un invierno abrigados y a todo color. Gorro en chacar, vinchas para la nieve, conjunto de gorro y bufanda y más. Tejer bufandas y gorros de bienvenidas. Imperdible. Bueno, y aquí estamos con Hermes. Buen día, Norbita, buen día. Buen día, Hermes. ¿Cómo estás? Hoy de color verde esperanza. Hoy es esperanza. No es verde perejil. No es perejil. Depende de la cuestión óptica. Está bien. No, porque este es el verde. El verde esperanza es el verde que va mutando hacia el amarillo. Ajá. Porque tiene que ver con la primavera, la esperanza. La primavera es el color, justamente el color de la primavera es verde y es el color de la simiente, ¿no es cierto? El color de la simiente, la brota. Es la estación más esperanzadora. El caído de la naturaleza, ¿no? Es cuando, claro, cuando queremos iniciar cosas, proyectos, cuando nos queremos enamorar, está la primavera. Ah, también. Sí, dice que cuanto más áridos los tiempos, más verde es la primavera. Sí, cuando hay tiempos inviernos áridos, se reverdece con la primavera. Y ese es el color verde esperanza, ¿eh? ¿Está? Así que, bueno, vamos a tener como la esperanza de terminar el pantalón. Hoy hacemos la parte trasera. La parte trasera del pantalón. La parte trasera del pantalón. Del pantalón, talla especial. Talle especial, exactamente. Muy bien, te escuchamos, Hermes. Pero, bueno, vamos a hacer como un pantalón básico, primero. Y después les prometo, les prometo, que en la próxima clase, porque no voy a alcanzar hoy, les voy a enseñar cómo adaptar este pantalón para los distintos cuerpos, porque dentro del mismo talla especial, de la misma medida, podemos tener una señora con la cola chata y otra que tiene una cola muy pronunciada. El trasero del pantalón va a ser distinto. Es decir, cómo adaptar ese pantalón para los distintos cuerpos. Entonces, vamos primero a hacer como un básico. Yo siempre digo que cuando no hay nada que me llame la atención, que se me haga un signo de admiración, el cuerpo es estándar, es básico. Es decir, si yo miro el cuerpo de una persona, porque a veces cuando tomamos la medida, las medidas de una persona, tenemos también que ir mirando qué particularidades tiene ese cuerpo, porque así es donde tenemos después que corregir el molde. Si yo estoy y no me produce ningún signo de admiración, es porque es un cuerpo estándar. Si yo digo para mí, no se lo voy a decir a la mujer, qué grande la cola que tiene esta mujer o qué grande el signo de admiración, tengo que tocar el molde. O qué cola chata, o qué vientre pronunciado, o qué vientre chato. Es decir, cuando se me produce el signo de admiración, modifico el molde. Si no, no. Si no, es el cuerpo estándar. Voy a trabajar con azul el trasero, porque muchas líneas coinciden con las del delantero. Y fíjense, a la altura de la cadera y a la altura del tiro, voy a establecer dos puntos y voy a hacer la primera línea, todo el trasero lo voy a dibujar con regla. Una vez que yo hago esta división, el trasero pasa por acá, por la línea azul, que dibujé recién, con una pequeña modificación, acá en la entrepierna, y otra pequeña modificación en la parte de arriba del pantalón, en el caderín, tengo el trasero del pantalón. Una línea que voy a necesitar es la altura de rodilla. Que es la mitad del largo total del pantalón. Si yo tenía 100 centímetros de largo, a 50, ahí yo tengo lo que sería la arribita de la rodilla. Fíjense, la rodilla está acá. Que incluso es una buena medida para tomar de referencia cuando yo quiero hacer bermudas. Es justo la arribita de la rodilla. De la misma manera, cuando transformamos mangas, la mitad del largo total de mangas es justo arribita del codo. Y son siempre puntos de referencia para las transformaciones. Entonces, fíjense, si yo le había dado el 15%, ¿se acuerdan? En el delantero eran 4 centímetros y medio. Cuando hago el trasero son dos veces más. O sea, 9 centímetros. O sea, del rectángulo original, 3 veces. 4 y medio, 4 y medio, 4 y medio. Y acá yo voy a establecer como una parecita donde tiene que tocar el tiro del trasero. Pero cuidado, no llega a la misma medida. Porque si yo lo hago llegar a la misma medida, después me queda más largo. Porque toda esa línea central, esas dos líneas de trasero y delantero, tienen que tener la misma medida y una coincidencia en la costura. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a hacer esto. Me ubico acá. Pongo el dedo en la rodilla y hago triqui, 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 hasta que choco acá. Hasta que choco en esa parecita que me da el recorrido horizontal del pantalón, que es muy importante. Uno a veces, para poder colocar mejor los moldes en la tela, le rebanan un pedacito y se generan defectos que después son muy difíciles de sacar en el pantalón. Una vez que yo llegué, lo vuelvo a hacer de nuevo. Fíjense, lo pongo ahí, triqui, 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 triqui. Hay que decir triqui, triqui, si no, no sale. Entonces, regla, regla y regla acá, que yo la voy a hacer en línea de puntos, porque después esto va a tener en el centro uno y medio hacia adentro y bien redondeadito la línea del pantalón. Fíjense, qué fácil, por supuesto que acá después la pierna continúa exactamente igual, continúa exactamente igual, igual hasta este punto. Vamos a modificar ahora la parte de arriba. En un cuerpo estándar, el cuerpo estándar no es ni la cola chata ni la cola muy pronunciada, del rectángulo original, dos y medio para adentro, uno y medio para arriba. Miren a dónde está el punto. Del rectángulo original, dos y medio para adentro, uno y medio para arriba. Y ahí, ¿no es cierto?, voy a dibujar también con regla. Esto les aclaro que esta línea es la que vamos a tocar cuando hay cola chata o cuando hay cola muy grande o muy pronunciada. Y después hacia allá, hacia el costado, yo tengo que hacer el cuarto de cintura, que en este caso yo estaba trabajando con una cintura de 100 centímetros, cuartos son 25, más 3 de pinza. O sea que tengo, desde este punto, tengo que irme a 28 centímetros. Fíjense, casi, casi se me viene al punto ese. O sea que yo llevo ahí, ¿sí? Y me va a quedar derechita la parte de la espalda porque estoy trabajando justamente con un cuerpo que es casi recto, que tiene muy poca diferencia entre la cintura y la cadera. ¿Dónde voy a dibujar? En el centro de esta línea, voy a dibujar 3 centímetros, 3 centímetros y ahí tengo la pinza del trasero. La pinza del trasero, al ser de 3, se dibuja un poquitito más larguita, se dibuja de 12, 13 centímetros. Y ahí tengo terminado. Si les pasa que la mujer tiene muchas cinturas y se van como afuera del rectángulo, eso nosotros lo podemos graduar también modificando un poquitito la línea de costado del delantero. ¿Está? Vamos trabajando. Y ahí tenemos el cuerpo estándar. Ahora la clase que viene hay que tocar esta pierna porque esta es muy ancha para la gordita, no me gusta, yo quiero que sea más de línea, más aderente el pantalón. Más aderente. Que quede luz. Cuando yo tengo que ver un cuerpo gordo y que se vea luz. Claro. Porque si le pongo un palazo, ya dijimos que no, no. Un palazo a mí no sé. No queda bien, ¿no es cierto? Cuando en cambio un pantalón de línea un poquitito más entallada queda mejor. Claro, claro, abajo, sí. Que caiga recto, pero más angostito. Bueno, Norma, vos sos mi modelo para tal y te sí. Nos estamos viendo. Bueno, bárbaro, gracias. Buen día, buen día, pichuchista. Seguimos la clase que viene. Nos vemos. Ahora continuamos con el maestro Jorge Rubiche, que nos va a hacer un duende en decoupage 3D. Suprabón Transparente presenta Ideas que pegan Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Rubiche. Gracias. Buenos días, maestro. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Mitad de semana ya? ¿Mitad de semana? Amasamos muy rápido la semana. Rápido, pasa rápido el tiempo. Nos vamos a abasto con los trabajitos para llegar. Y bueno, entre los trabajos del programa más las revistas, tenemos mucho trabajo. Para todos ustedes. Pero bueno, es necesario. Con mucho placer. Con mucho placer, tal cual. Bueno, tenemos este duendecito, cara picarón. Sí, está medio como ahí sospechando de qué es lo que está leyendo. Tiene cara de sospechoso. Sí. Vamos a trabajar, en este caso, es parte de un cuento, ¿sí? Voy a trabajar solamente el duendecito. Dejamos lo que es el fondo, las ramas, los honguitos y todo eso, para que tengan la noción de cómo se trabajan distintas capas para colocar en el fondo. Con el libre. Muy bien. Te escuchamos, Jorge. Gracias, Norma. Bueno, vamos a comenzar entonces. Una vez que yo tengo elegido el diseño, que es el duendecito leyendo el libro, lo que voy a hacer es recortarlo con una tijera. Acá lo pueden observar, muy prolijito, con todo su contorno, respetando las líneas oscuras de los bordes. Y después lo voy a pinchar sobre una oblea de telgopor, que no es más que una plancha fina de polifam. Lo pinchamos con alfileres y lo cortamos con un cortador de calor, de los que tenemos en casa, que son los que los chicos llevan a la escuela, a pilas. O hay una mesita para la casa, que es muy económica, que también se puede trabajar. Una vez que tenemos eso pinchado, lo recortamos y vamos a obtener esta silueta. Yo esta vez decidí ponerlas todas del derecho, digamos, con todos los cortes de lámina pegados, porque ya en otras ocasiones lo hice del revés para que ustedes vean los cortes del polifam, pero acá lo vamos a tener mejor graficado. Entonces, una vez que cortamos, nos queda esta silueta en el polifam. Luego retiramos la lámina del polifam que recortamos y vamos a quitarle las partes que a nuestro criterio son las que están más atrás en el diseño. En este caso, tenemos la parte de la oreja, parte del saco, tenemos esta pierna, que es la pierna derecha, y parte del zapato derecho, que es lo que se llega a ver porque lo tapa el otro. Eso lo recortamos de la lámina y lo vamos a pegar en el primer corte de polifam que nosotros hicimos. Todo esto yo lo pego siempre con su parabón transparente. Es el pegamento o el adhesivo que pega y no te come el telgopor. Es de una adherencia fantástica, es muy fuerte y tiene un tiempo que te permite trabajar con comodidad. Entonces, una vez que yo retiré de la lámina los recortecitos que te marqué y los pegué, con lo que me resta de lámina, pincho sobre otra bandejita de polifam, vuelvo a cortar y obtengo esta silueta. En esta silueta voy a pegar, recortando de la lámina que me quedó, el sombrero, el saco y esta parte de aquí atrás que es de la mano derecha que se ve. Lo que me resta me van a quedar partes sueltas, me va a quedar sueltas una pierna, el libro, una mano y todo lo demás. Todo eso lo que yo voy a hacer es pincharlo sobre polifam, voy a recortar y en este caso me queda para recortar. El libro que lo voy a colocar en el lugar que corresponde, la pierna que la voy a pegar en una parte suelta, ya directamente no la voy a pinchar, la voy a pegar y la voy a recortar. La mano también la voy a pegar y la voy a recortar y lo que voy a hacer es comenzar a pegar con el suprabón transparente cada una de las partes para comenzar a tener el volumen de 3D. Entonces colocamos el pegamento, ahí, colocamos acá. Ahora vamos a pegar la pierna con el zapato sobre la base que cortamos anteriormente, que contenía el libro, la mano que estaba suelta, fíjense cómo comienza ya todo a tener volumen. Tengo un tiempito de secado, entonces me permite corregir y unificar las partes cortadas. Ahora sobre la anterior voy a colocar pegamento en esta zona, voy a colocar la zona del libro y voy a colocar encima lo que pegué anteriormente. Lo vamos a poner encima y lo vamos a prolijar de una unión que tenemos con lo de arriba con lo de abajo. Fíjense cómo comienza ya a tener volumen. Lo que voy a hacer ahora es colocar esto que está prácticamente casi armado sobre la primera que corté, que serían los cortes que están más atrás. Son los cortes que nos permiten obtener las dimensiones, lo que está atrás, lo que está en el medio y lo que está por delante. Entonces pongo esto así, lo voy a subir y lo voy a corregir. Ustedes lo que tienen de bueno cuando trabajen con esto es que van a pegar y van a hacer coincidir. Si en algún momento no coincide, una vez que está terminado el trabajo, van a repasar todo el contorno con el cortador de calor y lo van a prolijar y todo va a quedar exactamente con el mismo borde. Ahora lo que voy a hacer es la cabeza. Fíjense, en el recorte que yo había hecho de la cabeza tenemos pegada la cara y por partes separadas cortamos la oreja con parte de la patilla, el mechón de pelo y la ceja y la otra ceja. Entonces todo esto yo lo voy a colocar acá. Vamos a pegar ahí, pegamos acá, siempre utilizando su prabón transparente que queda muy, muy bien pegado y no tenemos problemas a la hora de volver a recortar sobre lo que ya pegamos. Colocamos ahí y colocamos la otra ceja en el lugar que corresponde. Nosotros con el suprabón transparente nos da tiempo para corregir. Ahí está. Entonces una vez que ya tengo el 3D hecho en la cara, ahora lo voy a sumar a las piezas que tengo hechas anteriormente para completar el trabajo. Y acá tenemos lista la pieza. Y fíjense cómo se puede apreciar en alguna medida el volumen que tiene toda la pieza, o sea, toda la figura del duende. Tenemos las piernas, el libro. Si quisiéramos hilar muy fino haríamos otra capa haciendo la hebilla del zapato, haciendo el bordecito de la cinta del sombrero y otro tipo de cosas que tiene como para jugar un poquito más. Pero en esta forma está resuelto fácil y es muy impactante. Le colocamos chibre y bueno. Está simpático. Tiene mucho color. Muy simpático. Sí. Como adorno para, ¿qué sería para una torta? No, es un poco grande, pero de repente para una habitación de varón, cerca del escritorio. Sí, tal cual. Estaría bueno. Para que lo acompañe. Sí, el duendecito. El duendecito. Bueno, gracias Jorge. Gracias a vos, Norma. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Sí, Dios quiere. Sí. Bueno, y gracias a la vida y a Dios y te damos lo mejor de nosotros. ¿Qué te pareció, mi reina, el programa? Creo que hicimos cosas lindas, ¿no? Todas accesibles, todas para hacer, lindo cuadro, decoupage 3D, moldería, todo, todo posible, todo para hacer. Bueno, te quería agradecer muchísimo tanta participación en Facebook. Realmente estoy muy, pero muy contenta, todo el equipo, todo el equipo, estamos muy contentos. Y también, acordate que en los kioscos tenemos lanzamientos permanentemente. Todo eso te enterás a través de Facebook y a través mío también en el programa. Gracias por participar, por supuesto, también en Facebook. Somos una comunidad enorme y cada vez crecemos más. Así que eso está buenísimo. Está lindo que siempre se acerca gente nueva, gente que pregunta a qué hora estamos, desde cuándo, cómo. Buenísimo. Bienvenidos sean y que les guste el programa. Es un placer enorme. Bueno, mi reina, realmente hemos pasado, al menos yo, un tiempo hermoso. Espero que vos también. Gracias por dejarme entrar en tu hogar. Y nos estaremos viendo mañana, a la hora de siempre, 8 y media en punto, aquí, en este mundo de ideas, de creaciones, que es bienvenidas. Un beso enorme, te amo día a día. Disfrutá de este día maravilloso, único e irrepetible. Cuidá la salud y pásalo bien. Si Dios quiere mañana, nos estamos viendo. Chao, gracias, hasta mañana.